Herminia Tormes García fue una abogada y defensora de los derechos de las mujeres en Puerto Rico. En 1930, obtuvo su título de abogada de la Universidad de Puerto Rico, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer la abogacía en la isla. Su padre era español y su madre era esclava liberada. La licenciada Herminia Tormes fue la primera mujer en ser. Graduada de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1917. En juramentar como abogada ante la Corte Suprema de Puerto Rico el 6 de diciembre de 1917. En postular en 1924 para la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Boston. Nombrada juez en Puerto Rico. Apoderada de un equipo de béisbol en Puerto Rico, el equipo jacaguas de Juana Díaz. Practicó leyes por más de 40 años. Gracias por ver este vídeo.